bueno muchachos para tener un camión como este se necesita mucha mucha dedicación y pasión por este negocio por esta industria está metido en el mundo los camiones porque la verdad que cuesta mucho dinero nada más el trailer cuesta 130 mil dólares así es 2020 y el camión ni se diga